El Deportivo Cali como Néstor Camacho y Vladimir Marín también hablaron de la final, sobre lo que puede valer la pelota quieta, los tiros libres y Nacional hacer valer también su condición de local. El Deportivo Cali ya está en Medellín, los jugadores del equipo del Valle creen que el partido será igual en el planteamiento para ellos, pero diferente para Nacional. Yo creo que van a estar más obligados en salir a proponer porque son locales, así que, bueno, yo creo que va a ser un partido muy disputado en los primeros minutos y después veremos de paso a paso si podemos ir marcando el juego y la diferencia. El Cali le apunta a neutralizar las figuras de los verdolagas para que no sorprendan en el atanasio. No, ellos mismos lo dijeron, ellos van a salir a buscar más el partido, nosotros trataremos de estar muy concentrados, de tomarnos un segundo más a la hora de atacar para no perder alguna pelota infantilmente para que no nos agarren contragolpes, eso es lo que ellos van a querer y nosotros vamos a tener que estar muy concentrados en eso. Dentro de las novedades, la presencia de Lucas Escaglia en la formación titular es lo más importante del Cali. Como dato, Mondragón y Marín no saben lo que es dar la vuelta olímpica en Colombia, buscarán hacer historia en el atanasio.